Los jóvenes son los impulsores de cualquier latitud. Tú no puedes, y eso lo sentía yo muy cerca cuando era maestro, de que los muchachos cuando van al aula siempre tratan de sacarte todo lo que tú sabes. Y tú inteligentemente todos los días tienes que estar frente a los libros, a la enseñanza para poderles decir y formarlos a ellos. Si los jóvenes, no hay adelanto, en ningún sentido de la palabra. Los jóvenes, como bien sabes, son el motor impulsor de cualquier sociedad. Por eso hay que quererlo, hay que amarlo, hay que darle sus galletitas dulces para que sigan vivos, para que sigan engendrando cosas maravillosas para poder hacer la obra. Yo creo que un hombre ya maduro, que no oiga a los jóvenes, está totalmente perdido, está totalmente liquidado, porque ese es, como te dije, el motor impulsor de toda sociedad. Por eso es la gran responsabilidad que uno tiene cuando es maestro, el cuidado que hay que tener cuando uno es maestro, porque no solamente ese es el estudiante que tú tienes en tu aula, pero son tus nietos, son tus hijos, que eso es la gran responsabilidad. Ese es tu pequeño ejército. Si tú no lo sabes guiar, usted no va a ganar ninguna batalla. ¡Gracias!